¿No? Ya voy a cortar las uñas, no lo voy a dar, ¿o qué? Uy, 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 cálmate, oye, tienes muy delicado, ¿eh? Que no me va a cortar las uñas, no me va a los pies, pues si me quieren. ¡Vame, María Purísima! Pues empezamos el dolor, las uñas, oiga, vea. Acabo de quitarme mis huaraches de Poncio Pilatos. Entonces, que me compre. Compadre, pero nomás tranquilo, viejone. ¿Eh? Si te meto un cheque... ¡Compadre! ¡Compadre, compadre! Pero es que también calienta, compadre, calienta el pie, el dedo. ¿Llevas prisa? ¡Haz todos con calma! Salió como torpedo. ¡Ave, María Santísima! Bueno, pues aquí estamos. Parecen tamales. ¡Ah, las uñas, señora Lorena Banda! Oigan nomás, ¿cómo truenan? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ay, no! ¿Te descalabró el uñazo? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pinche! Compadre, 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 compadre. ¿Ya está qué? ¡Compadre! ¡Mijo, con amor! ¡Eres un bruto! ¡No, ya tiró! ¡No! ¡No, pues si fueras a aliviar a una dama, se los sacabas el bebé en ching, amigo! ¡Espérate! ¡Ay, María Santísima! ¡Mijo! ¡Ay, Dios! ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Y eso que soy tu compadre! Imagínate que fue a tu enemigo. ¿Eh? ¿Quieres luces? ¡No, no seas te escurro, mi compadre! ¿Quieres luces especial? ¿Eh? No aguante, madre. Mira, compadre. ¡Ay, compadre! ¡Sí, compadre! Mira, compadre, hasta se me secó la boca. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de! ¡Dame algo para mordértelo de pérdese, compadre! ¡Mira, mira! ¡Ya se me secó el hocico! ¡Ay! ¡Ay, qué trasudores, en serio, eh! ¡Ay! Esto de estar pensando, no alcanzarse, cortar las uñas. ¡Uno mismo! ¡Oiga nomás como truena! ¡Ah! ¡No sea! ¡Ay, mi Lupita! Yo lo digo, lobatos. ¡Mire, que nomás viera! ¡Este hombre! ¡Mire! ¡Luz especial! ¡Mira, se me secó la boca! ¡Ahí traigo la uña, traigo el pico! ¡Ahí donde me está rascando! ¡Ahí traigo el pico, compadre! ¡Sí, tú sí sabes, eh! ¡Ay, Diosito santo! ¡Qué hice para merecer estas méndigas uñas! ¡Dios, por qué me hiciste tan defectuoso! ¡Compadre! ¡Espérese! ¡No, ni madre! ¡Venga! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Tú te ríes de mis sentimientos, hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hiciste así tan defectuoso? ¡Mira! ¡Uñas enterradas! ¡Patas que parecen de yeso! ¡Tripón! ¡Cacarizo! ¡Y ciego pa' cabala de chique! ¡Ay, Dios! ¿En qué estaría pensando mi mamá? ¡Ira, compadre! ¡Tú estás delgadito! ¡Hijo de mi madre! ¡Refligo! ¡Venga, la está sacando! ¡Tal febra! ¡Mira ya! ¡Mira ya se me secó la boca, compadre! ¡Gobiérdate! ¡Ay, María Ávila, Irma González, Gabriela, Magtezuma! ¡Tú pelo batán! ¡Y billa! ¡Ay, mis hijas! ¡Si no me dieran! ¡Qué sufrimiento! ¡Como dijo la canción! ¡No, ya! ¡Hasta se me seca la voz del Dolores! ¡Mi casco! ¿Cómo está, viejo? ¡Un fuerte abrazo! ¡Esos huyes! ¡Esos huyes! ¡Cacahuates! ¡Yo! ¡Mi casco! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Dios mío! ¡Tony Hernández! ¿Ya? ¿Cómo que tal me falta, cabrón? ¿Cómo que tal me falta? ¡Sí! ¡Ay, no me engañaste! ¡Oye, nomás cómo truena! ¡Yo! ¡Oiga! ¡Compadre, si quieres, me la voy a remojar! ¡Sí! ¡Compadre! ¿Qué, oigan? ¡Algún los clíticos sí salieron! ¡Ay! Pues para que me queden los, los guaraches de, de Poncio Pilato, los que me compré! ¡Oiganlo! ¡Ay! ¡Oye, compadre, tú estás delgadito! ¡A mí te hicieron con amor! ¡De suerte! ¡Eh! ¡Yo no! ¡Yo fui como que en una carrera! ¡En una velada me hicieron a mí! ¡Es esa! ¡María! ¡Ay, la recuerdo! ¡Que mi papá así, así las tenía! ¡Y se las cortaba con las! ¡No, compadre! ¡No me avientes tanto las patas de yeso, mijo! ¡Que me las vas a quebrar, Padre Santo! ¡Ya me tomaste los lentes, desgraciado! ¡Que recógemelos! ¡Pinche, compadre! ¡Compadre! ¡De ahí no se me entierra, mijo! ¡De ahí no se! ¡Ay, compadre! ¡Compadre! ¡Sí, no sé! ¡Ay, mijo! ¿Y a poco piensas que qué? ¡Pues las patas son mías! ¡A mí me duele! ¡Ay! ¡Hasta me hizo suspirar! ¡Mira! ¡Y no tienes las méndigas piensas que parece que va a rimar al hambre! ¡Ay! 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 ¡Hijo de la chica! ¡No traen un dulce! ¡De pérdice! ¡Ya está me hiciste pozo! ¡Ya no! ¡Ya salió! ¡Bendito sea mi Padre Dios! ¡Ira, compadre! ¡Agárrame la frente, viejón! ¡Estoy sudando frío! ¡Mira! ¡Hasta me dio la temblorina! ¡Mira! 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 ¡No se me puede parar! ¡Ay! ¡No sé si sean! ¡Qué no había sacado a ser chingado de hoy, compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, mijito! ¡Qué pasa es que le están cambiando los zapatos a un caballo! ¡Ya valió, sombrillo! ¡Fíjate nomás, compadre, lo que hemos llegado! ¡Y a ti te vale, te acomodas! ¡Oiga, ¿cómo en Lima? ¡Oye, sí, sí, oye! ¡Cómo en un caballo da! ¡Oiga! ¿Saben dices que... ¡Oiga! ¡Ay, hijo de la...! ¿Eh? ¡Oye nomás! ¡Oylo! ¡Oye! ¡No te vayas a pasar la carnita, carnal! ¡No te vayas a pasar la carnación, la vel! ¿Verdad? ¿Ya me he quedado licitas? ¿Oye? ¡Oye! ¡Oh! ¡Tan grave está el asunto! ¡Oylo! ¡Los guía para la otra! ¿Me las vas a cortar con una chiricuata? ¿Cómo se llaman esas grandotas? ¡Ya, ándale con las cizallas! ¡Ay, yo se le siento que con las chiricuatas! ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, qué hacer, nego! ¿Con qué, mi madre? ¡Ay! ¡Tienes lujos hasta con ti! ¡Ay, minchi compadre! ¡Pérate, espérate! ¡Ya te llevaste la carne, mijo! ¡Vas a vender uña! ¡Vas a vender carne! ¡Y, joder! ¡Dijo Nando! ¡Mi hermano, que en gloria esté! ¡A ver! ¡Enséñamela, papá! ¡Mira nomás! Creo que ahí te llevaste la carnita, ¿no? ¡Ya voy a valer menos! ¡Ay, señora Lorena Banda! ¿Tiene tierra y todo? ¿Qué? ¿Tengo tierra? Es que anda varando, mijo ¡Ay, Dios mío! Mira, esto ya está me está criticando Yo pongo la herramienta ¿Para qué, María García? Oiga, comparta el dolor de Chago ¡Ay! Mira, Lolo me empezó regando Le dije, compadre, ¿para qué? Lato a los pies Dijo, quiero poquito de alcohol Si no, no voy a lavar los pies Como el abuelito Daniela Jiménez Diga Usted también está en todo, ¿verdad? ¡Ah, Petra! Dice eso Eso pasa por ponerse Los zapatos muy apretados Dice mi sobrino Que tope el dedo Hasta que Es verdad que sí Para el negocio ¡Salud! ¡Chago! La sé como la abuela Oiga, sí, ¿eh? Parece que están Errando un caballo Híjole, Lolo Empiezan con los piropos Así, pero sabrosos ¡Ay! Sal a ti Lo llevan Parecen de gafilada ¡Ay, Dios mío! ¿Las tengo grandes, hijo? Sí Tú de pe... Estamos en televisión Tú di que no No, 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 no Sí De la cura De la cura Mira, mi compadre Estás concentrante, compadre Si supieras el dolor tan grande Que siento Y no precisamente por ti ¡Te lo aseguro, mijo! ¡Ay! ¡Ay, doña María Muñoz! Pues la saludo con este dolor Que siento Por el... Por las uñas Jaime Rodríguez Chego Tú aguanta el dolor El señor aguanta el olor De tus patas ¡Ja, ja, ja, ja! Esto sí es todo bueno Compadre, ¿ahí dónde se me mete el chiquito? ¿Ya sabes cuál edad? ¡Compadre! Oye, compadre Ahora vienes en modo avión ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay, Padre Santo! Oiga las campanas de San Judas ¡Ay, eso me refortalece! ¡Gracias, Dios! Porque me permites oír ¡Ay, compadre! Te estás luciendo, ¿no, compadre? A cortarlas así reciote ¿Llevas prisa? ¿Traes diarrea? ¡No, no, nada! ¿Nada? ¡No! ¿Y por qué tanta agresividad, compadre? Pues, conmigo, es otro lado ¿Ya están esas? ¡A otro lado, no! ¡Eso! ¡No! 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 Mira, mira nomás Hazla de pex ¡Ay, Diosito santo! Oiga cómo truena Oiga ¿A poco también las traigo? ¡Ay, Diosito santo! ¿Cuánto dinero que no me las cortaba, compadre? Un mes ¿Cuánto? Un mes ¿Un mes? Imagínate Tartar dos poquitos más ¡Ay, hijo de la anciana! ¡A la luz le sale a tu papá! Oye, compadre Me está azorcando esa uña, ¿no? ¡Ay, hijo de tu! ¡Ay! Trate, compadre Suéltala ¡Ay, compadre! Me dan unas punzadas ¿Ya la saco? ¡Ay, ese pinche piquillo! ¡Ay, listo! ¡Ay! ¡Ay! A ver, desgraciado pico ¡Ay! Parece que estoy pariendo ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, bien dice que mi padre Dios no se equivocó ¡Ay! Calme, señor Lorena Banda ¿Cómo que los cuernos? Salían al frente ¡Ay! Oiga, bien mi padre No sé que Imagínense, paisas Que nosotros, hombres Fuéramos los que tuviéramos los hijos Pues antes del parto Ya estábamos Muertos Pobres mujeres En serio Oiga, una vez ¡Ay, Dios mío! De mi vida No sé quién le haya pasado Pero una vez Que pásenle al parto Dijeron al papá Que pásenle al parto Dijeron al esposo De la señora ¡Ah! De señor Después No se daba Un jabalto Si al levantar al señor O atender a la señora Se desmayó El señor Oiga Se desmayó ¿Viera? ¡Ande! No, yo Yo no Después Pues uno Yo no me aguantaba la risa Se lo juro Me metí el dedo Para no reírme Pero para levantar al señor Desmayado Y la esposa aliviándose ¡No! Un show ¿No les ha pasado a ustedes? Oiga ¡Ay! ¡Ay, mijo! Me están cortando las uñas Marta Salah La verdad que sí Pues le digo que sí Pero dice que no Que porque así Que salen mejor No, hombre No, Angie Villa No, mi hija Yo ninguno Se lo juro Yo me la paré En puro intentos Pero no No, la neta No No, pues vea Con las uñas Como estoy Oiga En serio Es un dolor Que Como que usted No se imagina Ande Y luego Cuando las hago Enterradotas Y que los golpes Son de las Meras uñas Enterradas ¡Uy! Diosito santo Mira que feo Yo luego Yo me pregunto Bueno Estas peinaderas Nomás me pasarán A mí Por bruto Que tengo Nomás a mí O habrá muchos Así le pasó A mi cuñado Dice María Vila Chóbole Ya ve que Las cosas Y espérese Ahí andamos Que parecíamos Que andamos En pista De patinaje Artístico Con la sangre Ande Padre santo Ya no Ya vamos A abrazarnos El otro compañero Y yo Y caer arriba Del señor No Mira que show Mira que show Y se dice Andrea Diga Pero es verdad Todo Y muchos hombres Dicen ¿Quiere pasar? No No, no, no No, yo a qué espero A qué espero A que estoy bien Pues ya saben Ya se me está Calambrando el pie Compadre Te lo digo en tiempo Y en forma A sólo Tony Hernández Me dijo Me están podando Los árboles No, Miguel El castigo Si soy culito Y soy verijón Mijo Pues si nomás Sintieras Como entra Traigo las uñas Súper mega Enterradas Padre santo A mí no me crecen Para arriba Me crecen Para abajo Mira Oye Escucha Oye Parece que están Derrando un caballo Yo sé que tienes Tú tus uñas De seda Mijo Que tú Te las llevas A tratamiento Que no sé Cuántos dólares Pagan No, mira Oye Oye Hijo de la chica Y dijo Mi compadre Que se le olvidó A la esmeril Ay, señor Qué bueno Que sale Una pata Ya oyeron Cómo se oye A ver Lo que no me vas A lavar las patas Porque no es de hablador Ándale Dame un masajito Un masajito ¿Verdad, hijo? Un masajito Un masajito Pues bueno Ya mira Con el Albor No, masajito En las plantitas De las piezas Para sentir rico Para que el otro Se caliente Ya no me dola tanto Ay, Guillermo Ramos Buenas tardes Te están cortando Las uñas Las uñas, mi Guillermo Gobiérnate, mi hijo Jonathan, escalera Dísele que le faltó Este es mi carnal, mire Este es mi carnal Es el que me hace Dice que tengo Las patas de puerco Que cuando las acaban De dorar así Hay hinchadotas Y coloradas Yo las tengo moradas Abelar de Estrada Saludos ¿Cómo está, mi Abelardo? Mire, pues aquí estamos Dijo Aquí estamos sufriendo Con estas mendigas Uñas que me crecen Para abajo, oiga Se me entierran Bien feo Chele González Alvarado No, ya Los huaraches Y ahorita ya me Ya me acabo de quitar Los huaraches De Poncio Pilatos Ahorita se los enseño Los de Poncio Pilatos Ay, compadre Ay, compadre Oye, compadre ¿Por qué se oyen Tan feo? Oye ¿Qué si las tengo Gachas, compadre? Un poco Desengáñame No, mucho Dice que más o menos ¿Quién te contó Tu pelo de monaguillo, hijo? Yo me lo dejo No, les digo Usted lo cortó, compadre Pero niño ¿Qué culpa tiene, compadre? Tus traumas ¿Oílo? ¿Qué culpa? Está quebrando un maní Está quebrando un maní Ay, compadre Ay, compadre Ay, es cuando Pújele, señora Pújele Que le pujen Para adentro Para no para adentro Para afuera, mija Ya, en tanto Pujido se equivoca uno Si es para afuera O para adentro Ay, Padre Santo Señor Pues, ¿en qué estaría pensando Mi mamá? De todo Ve cómo estoy panzón Juan Ortiz Son niñas de Gavilán Y con mi compadre Pone ahí los picos ¿Para qué los pones ahí, compadre? Que la gente los vea ¿Me estás exhibiendo? Ya lo lograste, mi juez Dígalo Parecen cuernos Así de esos de chivo, ¿verdad? Oiga ¿Estás tronando los dientes, no? ¿Estás tronando los dientes? ¿Estás tronando los dientes? Ay, Padre Santo No digas, ay, siento que lo lastigo Ay, dijo Pues lastímame, chiquito, más Tú Ay Ay, Diosito Santo Pero eso sí, desgraciados Cuando ustedes se la estén cortando No vayan a decir nada Se acuerdan Y no pugen ¿Eh? Oiga 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 Ay, compadre No estás así como cuando uno está roncando Que Que muele los dientes Para uno y para otro, no Mira ¿Sigo con un cico seco? ¿Me lo juro? Sí Es un ¿Es un qué? ¿Me quedó un hoyote? Sí Ay, santísimo sacramento del altar En la tierra y en Estados Unidos y en todo lugar Ay Dios Oiga ¿Me qué? Que le van a quedar guapas A 10 segundos Ay Guapas Ay Monce Leima Y sí que duele Además cuando las cortan Ay, las hago súper mega enterradas Se bañó Chaco Sí, pero ahorita me estoy bañando en sudor José Herrera No, cual Ay, hijo de la chingada Mi compadre Ahí, compadre Traigo la uña pegada Padre Santo Traigo la uña pegada a la carne Extrema precauciones Extrema Por favor Bájale de velocidad Padre Santo No, mijo Tampoco no me llevas tanto los dedos Me lo estás desperdangando Me arreglas una cosa y me desarregla la otra Hay otro hoyo Ay, santísimo Xuli González Alvarado Me sacaste un hongo Ay, hijo de tu chingada Espérate Me asusta No me asusta Pues me dolió, mijo Pues Pues este no tiene piedad Ay, hijo de la chingada Ay Ay Tráeme algo Ay, hijo de Ay, cari Ay Ay, padre santo De mi vida ¿Si viste el que se mató a las motos que subí? No ¿Uno que era de Jalisco? ¿Y la pena? Ese gallo se mató, fíjate Se fue hasta abajo Ay Aguante Ay, ya no hay ni que platicarle a mi compadre Oiga Ay Es que me las pinté, mijo En la moto se era de Jalisco Allá en Parma Rumbo en la carretera Supercarretera ¿Cómo ve? Salatilo Ochoa dice Acabando Se va directo al baño No vaya a ser que se le salió el rincón Anda, mijo Pues si me puse Pamper ¿A poco piensas que en ese me iban a ganar madres? Ahí no Aunque usted no lo crea, eh ¿Antes? ¿Eh? ¿Antes? Sí Me puse un pañal para si me zurraba, mijo Está bueno Pues con este dolor no ves No Estoy ciego No, de aquí le voy a morder las patas al perro Ay, compadre Oye, compadre Pero hay necesidad O me cortas la uña O me tuerces el dedo O vas para el otro Mira Ay El que debe platicar El que debe platicar Es que yo platico con él, oiga Andrea Flores Yo platico con él A ver si se lo olvida Oiga, ya aprieto No, ya tanto aprieto Ya ni aprieto Inchi, compadrito Compadre Hay un poquito Es Mijo Es que Es que Ande, cabrón El tirón No Oye, compadre ¿Por qué vienes así en muinadón? No vienes Ya estás cargando Ya estás cargando O ya no ves tanto Ay, padre mío Ahí es un poquito Espérate Espérate Para arriba No para abajo Mijo Espérate ¿Sabes? Espérate Ah Compadre Tantearle el agua A los Ay, padre No le mueva No le mueva Pues no le pique Ay, ching Ay, Dios mío Mira Soy frágil Ay, hijo de la ching No, ella no le corte No se preocupe No, ahí no tengo pico No mueva Ay, mijo No lo mueva Pues si se me mueve Por inercia Mira Solo parece que el caballo Maestrado Ya se va acabando Síguele, síguele, síguele Síguele Antes de que se acabe Porque si no Si no me estás picando No, está chiquitito Es un blanco Ay Compadre No lo escuche Ay, mi monse Mi toro Ahí está Ahí el atoro Velo, atoro Velo Para que veas Que no te miento Este no No tiene De rejonjonia Nada Está chiquito Padre Santo Si carga Nomás conecta Ah, la pila Se me hace que está descargada Pero ahí por donde está la gorra Está otra Ahí está, mi toro Ahí está el Siga Míralo Y acá está Mira Otro el hijo del Siga Míralo ¿Qué? No, de nada Bueno, pues a los que nos están viendo Me están cortando las uñas Me dicen que eso Parecen de pezuñas De caballo ¿No, compadre? Ah, lo bueno que ya me acabaste Las grandotas Es un marticidio eso ¿Eh? Órale Ándale Estaba sentado Ya la grande La habías acabado Pediendo a su compadre ¿Cómo ves, toro? Oye, de veras Toro, se me aplomo Va a cortar el pie También este vato Mira, tío También a los flacos Se les hace papada No bajas a los gordos Como a mí A mí me dicen Que me está saliendo Otra cara abajo Ay, compadre Si en la cruda Te ofendí, compadre En la cortada Hijo de la Ay Ay Está fuerte Sí Bueno, pues aquí estamos En este tratamiento De uñas salvajes Oiga Oiga, oiga Oiga Oye, feo Compadre Se debería Más exquisito Están haciendo Retratación En caballo Alfero Bautista García Oiga, las patas Si me huelen Si me huelen Las patas Si me huelen Oiga, pues Todo me huele Cálmense ¿A poco ustedes Tienen una sola pieza? Sí Ustedes quedan allá En el mero sol Arriba En el rufín Hijo Allá en las yardas De la oso En el Ahí echando cemento Mis hijos ¿A poco piensan Que no les huele? Anda, mijo Hasta el churubusco ¿Cómo les huele Los abacos, ah? Y lo peor es que les huelen Pero, ay, Dios mío Ah, les voy a mandar Pirul Para esos Los que les huelen Los abacos Bonito Sabroso Cecilia González Mija Ya me cansé de respirar Es más, estoy ponchado Hijo Ay, compadre Parece que con esto Me hizo un tirón Desde mero abajo Así como cuando te sacas Un Compadre Cuando te arrancas Cuando te estiras los pelos De los De las narices ¿Qué sientes? No, yo no ¿Qué sientes? ¿De dónde? Hijo de la madre ¿De dónde te lo sacas? No ¿Qué? Cálmate, Prisco Cálmate, Prisco ¿Qué dices que te has Te lo pegaste Te lo cortaste ¿De dónde sentías Que te lo hubieras arrancado? ¿En el fundí? ¿Yo? Ay, compadre Ay, compadre ¿A poco se las tengo tan mal? Ay, esa mendiga Es la que se esconde, da El chiquito, da Ay, compadre Ay, compadre Alúcele, mi hijo Este ya está ciego Para acabar Ande, compadre No le diga una grosera Porque estamos en vivo Se lo juro, de verdad Es en serio Ay, esa Vuelate Vuelate, Calimán ¿De a poco piensas Que con el soplido El arroz de Guadalupe Me la vas a aliviar? ¿Eh? Ay, Dios mío Me las estira No Ay, hijo de la chiquita Anda, Padre Santo Vete a la media luna Y a las tinajas A ver qué te haces Si te avientas Una portola Con chile Y con cebolla Ay, Dios mío Ay Hasta parece Que tuve gemelos Una coca Que ya me bajó La presión Ay, compadre No le aprietes Compadre No te llevo Ya te traigo Ay, compadre Mira Ya hasta se me puso blanca Mira, tirones Este vato Parece que estás En la época De las cavernas Ah, su madre Parecía el pico De Orizaba, ¿no? Eso Anda, me dolía Miras qué feo No, les voy a enseñar Mis dedos, paisanos Ahorita van a ver Son dedos que les gana El rancho Se esconden Un atrás de otro Ay, Dios mío Bueno, pues esto Es el dolor Vea, paisas Y es lo malo Paisas Que con la méndiga Panza que tiene uno Pues no se alcanza Uno a cortar Las sacrosantas uñas De uno De uno Y esto es la consecuencia Esto Esto Vea Están a Miranda Santos Espérense Chavo ¿Qué tan de mi hija? ¿Qué tanto es tantito? Si nomás Llega este hombre Está bien a tiro Flora Rosales Durán Dicen nomás No le vaya A dejar El teléfono En la cabeza Nomás Que le busque Poquito Sonia Luna No, este compadre Está ahí a tiro Y lo peor es que no habla Más en perra Uno Y luego ustedes Ni estrellas mandan Para soportar el dolor No Marta Flores Si usted es calza del 12 Que se pongan los tenis del 8 Oiga En serio Por eso Apaisanos Cuando me hagan favor De regalarme unos tenis Zapatos Del 8 y medio Del 8 y medio Caguama Caguama Del 8 y medio Dame un masajito Compadre Para sentir bonito Ándale Compadre Un beso No Besos no Nomás el masajito Ándale Con alcohol Para que se me quiten Los hongos De las plantas ¿Verdad? Pues ya te dejaste Cae Paisano Ay me sacaste la sangre Que se me metió Me ardió Padre santo ¿Verdad? Y luego porque me arde Hasta adentro Sopla Sopla De perdiz Sopla Hombre Pues para que se que el alcohol Que corriente Eres Ay Ya ni me siento Cuanto te debo Mejor dime cuanto Me vas a pagar Oye Cuanto me vas a pagar Por ser tu modelo Eh Estas ensayando Para Estas estudiando Para pedicurie Bueno paisas Dejen Voy al baño Porque este olor Tan grande Dijo la canción Deja en regreso 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 Deja en regreso